Estamos con el gran gato Andrés Galarraga, que además es conocido por colaborar siempre en estas causas, ¿no Andrés? Sí, vale, gracias. Me encanta de verdad colaborar con estas causas, especialmente que son cosas para niños y participar y jugar y conseguirme en este ambiente. Y ahora pues que me gusta jugar gol, yo creo que es un complemento perfecto, ¿no? Colaboro, ayudo y aprovecho de jugar gol. Y te divierte, justamente iba para eso, porque este se ha convertido en ese segundo deporte, ese segundo amor en cuanto a lo deportivo, Andrés Galarraga, el gol. Sí, sí, ahora esa fiebre que tengo del gol es bueno, es muy buena, de verdad. Gracias a Dios lo aprendí después que terminé la pelota, porque te atrae mucho el gol, pero sí es muy sabroso. Antes lo veía como que era un juego aburrido, un juego así lento, pero no, a la vez que empiezas a jugar y sabes que tienes que estar pendiente del viento, de la caída, del golpe, cada palo tiene una distancia, de verdad que es muy interesante. ¿Y cuántos honrones has hecho aquí en el golfo? Todavía ninguno. Bueno, yo creo que da unos cuantos honrones, pero lo interesante es que aquí no se puede edafar. Es lo bueno y lo más interesante, pero sí es muy sabroso. Mira, y además entiendo que a esta cita vienen otros peloteros, expeloteros, por ahí escuché que Gerardo Parra también tenía chance de venir. ¿Tú has invitado a otros peloteros que jueguen contigo? La verdad que no he tenido la posibilidad de invitar a otros para acá, pero me imagino que sí, aquí estamos en Miami, que aquí yo me imagino que van a venir de varios, tampoco sé con qué grupo me toque, porque... No, pero en general, ¿en general con quién juegan? Bueno, yo juego más a la parte de West Palm Beach, que es donde yo estoy viviendo, pero siempre vengo para acá con un grupo venezolano, bueno, con muchísimos venezolanos de todas partes. Mire, por último, ¿cómo ves al Caracas ahorita? Porque yo me imagino que tú sigues viviendo el béisbol venezolano, ¿cómo ves al Caracas? Que comenzó bien, era gran favorito, pero ahorita está de capa caída. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Al Caracas siempre le cuesta un poquito clasificar en los últimos momentos, pero ya después de clasifiquemos y estamos en la partida, ya Caracas empieza a sacar ese león ya adentro para continuar. Y yo me imagino que estás ligando que llegue al Caracas acá para ir a la Serie del Caribe. Seguro, seguro, ahí no hay duda. Gracias Andrés, para Sport Venezuela seguimos aquí en el torneo vigésimo primero de Carlitos Jiménez.